La nacionalización de la banca de 1980 significó mayor uso de servicios financieros y créditos, principalmente a grandes empresas, mientras se limitaba al sector agrario a micro y pequeñas empresas. Según el Banco Central de Reserva, ahora la banca estatal es una fuerte opción para atender a sectores excluidos de créditos, con fondos con aportes del Estado. En los últimos tres años, El Salvador ha avanzado en la creación de cinco denominaciones de origen de café correspondientes a las regiones cafetaleras. 23.500 caficultores registrados en el Consejo Salvadoreño del Café reciben apoyos con entrega de plantas sanas y resistentes, así como la capacitación y asistencia técnica. Los migueleños serán beneficiados con la construcción de un bypass en la carretera panamericana y mejorar 21 kilómetros de carretera. El ministro de Obras Públicas recibió la oferta de cinco empresas que participan en la licitación para construir el primer tramo del bypass de San Miguel.